hola qué tal amigos y amigas de cáncer les habla su amiga isabel ridó espero que se encuentren muy bien les traigo esta tirada atemporal en el momento que te sientas guiado es el momento ideal para ver este vídeo y vamos a preguntarle a los oráculos y al tarot realmente esta persona te amo alguna vez o solo jugó con tus sentimientos yo sé que es la pregunta del millón y muchos tienen esa duda y vamos a ver qué es lo que va a suceder en esta conexión si hay avance o de plano ya hay que soltar y seguir adelante así que vamos a comenzar con muchísimas ganas vamos a tener dos opciones el color verde y el color ocre así que te concentras muy bien limpiamos pantalla y también vamos a saber de qué signo zodiacal pudiera ser esta persona que viene es a ti o que tú ya conoces vamos a comenzar con muchísimas ganas el cáncer con esta tirada bien pues comenzamos revolviendo el tarot raider qué viene para cáncer sólo una ascendente o venus que viene para cáncer sólo una ascendente o venus tirada general toma lo que te resuene vamos a poner seis caritas 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ok también vamos a ponerle normal que no puede faltar en una tirada de tarot de amor ya sale una cartita y justamente estuvo aquí así que la ponemos bien vamos a poner cuatro cartitas 1 2 3 4 aunque me gustaría poner una de más 5 acá ponen 1 2 3 4 5 ok para más información y vamos a evaluar las energías antes de evaluar las energías vamos a ver el 8 en el consejo que te da en cuestión sentimental aquí ponemos dos cartitas y otro por acá y ahora sí evaluando las energías perdón que moví la cámara vamos a ver qué te dice con este oráculo de sabiduría ok energía para ti en tu persona interés para ti para tu persona de interés bien vamos a comenzar primero comenzamos con el color ocre y luego con el color verde así que concéntrate mucho para obtener esa respuesta cáncer realmente alguna vez te amo o solo jugó contigo no cruces las piernas no no cruces los brazos para que llegue esa respuesta que estás buscando así que vamos a comenzar con muchísimas ganas comenzamos con el color ocre si tú necesitas puedes perder el vídeo y detenerte analizar muy bien bien comenzamos con este color y las energías para ti para tu persona de interés me encanta esta energía es una energía de una persona muy alegre dice alegría y disfrute es la energía de tu persona de interés así que cáncer si estás buscando hablar con esta persona dialogar creo que sería el momento adecuado en este momento que está bien estable y hacerle quizás una invitación una llegada o un acercamiento solo si lo quieres cáncer porque vemos que hay una posibilidad de salir con esta persona bien la energía tuya es de prosperidad y abundancia así que me habla de un break de un descansito de algo que te vas a tomar pero me habla de abundancia de dinero de estabilidad de tener pareciera como que todo más o menos resuelto de mis cáncer por lo menos esa energía que se ve bien el consejo del 8 zen para esta conexión dice es muy importante que seas receptivo o receptiva leer entre líneas actuar con cautela ahora sí que tratar de entender a esta persona y dar un salto de confianza es decir que pareciera que mis cáncer a pesar de que la situación no sea muy positiva pudiera lanzarse a esta conexión a escribirle a llamarle oa tener una cita si es que esta persona te invita esa receptividad pues básicamente es de mensajes tanto que vienen como que van y comunicación me habla entre los dos y no cualquier control pero no cualquier tipo de comunicación me habla de equilibrio me habla de hasta señales de humo que se van a mandar y me habla de comunicación hasta psíquica que pudiera haber entre ustedes dos mucha comunicación ambos quieren saber el uno del otro vamos a ver qué te dice le normal te sale el tiempo el tiempo lo cura todo y es mentira me sale una canción de nodal en fin te salen las nubes la carta de la serpiente la carta de la serpiente la carta de el caballo y la carta de las máscaras bueno aquí lo que estamos viendo básicamente cáncer es una persona que se ha tardado en escribirte o llamarte y sabe perfectamente bien que lo está haciendo a propósito quiere ponerte como que entre las cuerdas quiere que tú le escribas que tú le llames que tú avances te está poniendo a prueba y es que para cáncer esta persona es una gran tentación una persona que te trae mucho sin embargo tiene máscaras es decir no se muestra tal y como es contigo pareciera como que es una persona muy risueña muy segura de sí misma pero por atrás nos damos cuenta que no es tanto que tiene sus inseguridades y bastante pesaditas el caballo nos dice junto con la carta de los relojes que esta persona se va a manifestar y te va a escribir porque pareciera como que cáncer dice a pues si se me pone a prueba pues entonces yo tampoco yo también lo pongo a prueba y ya no le escribo ni le llamo y a ver quién gana así que cáncer si estás en esa tónica de ya no escribirle ni llamarle y estar esperando pues esta persona con máscaras te va a escribir pero sí con las nubes no está la situación muy clara veo a mis cáncer bastante confundidos con esta persona y lejos de traerte paz amor y esa receptividad que hay tan bonita pues quizás cuando ya esté cerca esta persona frente a ti no lo haya tanto como le estabas esperando bien vamos a ver qué te dice el tarot te sale la carta del caballero de varas si desde luego esta persona se va a manifestar te va a dar noticias viene con un presente o con un regalo con un mensaje importante de nuevo al igual que acá con la carta de la confianza es la misma carta del loco parecerá que uno dos o uno o dos en la relación o quizás los dos ambos van a lanzarse a tener esta relación amorosa sin pensarla demasiado porque como te digo es una gran atracción para ti sin embargo esta persona es sumamente insegura cáncer y tienes que tener cuidado de que no te vaya a lastimar el corazón pareciera como que a cáncer no le importa lo que digan los demás sino lo que le diga su corazón y su corazón dice adelante con esta persona adelante con esta conexión sin embargo me dicen no estás viendo las cosas por completo no no estás viendo bien el panorama y el caballero de espadas me dice que alguien más pudiera meterse en esta conexión a tratar de pues acabar la claudicar esta conexión bien para algunos de ustedes no para todos pero sí para algunos se siento la energía de una persona que tiene doble interés en cuestión sentimental es como si estuviera fijado en dos personas a la vez es la energía que siento bien vamos a ver con qué signo zodiacal va a lidiar los que escogieron el color ocre o de que el signo zodiacal pudiera ser también tu pareja pudiera ser bien me sale el signo zodiacal de acuario dice ser real se tú mismo quita las máscaras pero acá te dice aries dice dice las emociones muéstralas no seas frío no seas fría y es que los aries así son un poquito fríos el bloque te habla de virgo dice que espera los detalles antes de avanzar y finalmente el signo de acuario de nuevo dice que confíes en el universo y las señales que te manda este guau así que mucho acuario para mis queridos cáncer bien vamos con los que escogieron el tono verde en el en el cuarzo quitamos este para que no se distraigan cuarzo verde vamos a ver las energías para mis queridos cáncer y te sale la energía de tu persona de interés con fuerza y con resiliencia así que me dice que esta persona pues ha sufrido de problemas tempestades problemas de índole tanto amoroso como en la parte familiar no le ha ido nada bien esta persona pero está intentando salir adelante está intentando avanzar siendo la energía de una persona que tiene poco dinero quizás ni siquiera para invitar a cáncer a tomar un café pero está intentando salir adelante de los problemas que esta persona tiene y la energía de mis queridos cáncer dice meditación trae claridad así que yo los veo pacientes esperando sin demasiada expectativa simplemente esperando a ver si esta persona se manifiesta y mientras cáncer se están pues descansando en sí mismo en sí misma aquí vemos su reflejo hasta haciendo un estudio de conciencia está analizando sus procesos contras para salir adelante con esa gran inteligencia que tienen mis queridos cáncer en esta análisis o meditación que hacen de ellos mismos o de ellas mismas energía general para a ustedes la carta de la intensidad y la carta de la política bueno pareciera como que cáncer viene hacia ti a tu vida alguien de carácter diferente al tuyo de edades diferente a la tuya de un origen diferente al tuyo un extracto social diferente todo completamente diferente tú con mucha pasión con muchas ganas de salir adelante como que muy con un objetivo en mente con un camino andado y con ganas de conocer el amor ya desde hace buen buen rato y tu persona de interés pues anda con máscaras es una persona que tiende a ser un poquito hipócrita y muy diplomático muy negociador pareciera como muy amable muy servicial pero únicamente es una careta de nuevo me dicen que es alguien que oculta sus sentimientos de nuevo me dicen que es alguien que pudiera tener complejo de inferioridad pero que frente a los demás se comporta como una persona pues muy digna muy inteligente muy respetuosa muy de impacto se viste muy bien pero realmente solo es una pantalla vamos a ver qué te dice el enorme te salen los pajaritos te sale la los dados el anillo el zorro y la brújula así que contestando si esta persona realmente te quiso o solo jugó contigo bueno pues es una persona muy lista muy astuta que realmente no te quiso pero sin embargo te tiene en mente cáncer sabe que te puede utilizar y manipular sabe que le que tú le gustas de esta persona de ella o de él y viene con un compromiso o con una intención de un compromiso cáncer pero en el fondo de su ser no hay amor porque aquí no salen copas no salen cartas de amor simplemente busca un compromiso para autoayudarse para llegar a un camino más avanzado porque sabe que cáncer es muy listo muy lista y siempre sabe cómo llegar más alto siempre tiene buenas conexiones muy trabajador muy trabajadora así que esta persona o este zorrito o zorrita viene a escalar contigo así que ten cuidado en esta cuestión de amor me dice que te sientes solo que te sientes sola que quieres comenzar un romance que has estado demasiado demasiado tiempo así pero sin embargo lo que te vienen a ofrecer cáncer no es amor el diablo me habla de pasión de abusos de exceso de cosas que no tiene nada que ver con mis queridos cáncer y te sale por acá el amor así que me dice que en esta conexión con este zorrito pudiera haber alguien más por eso te ponen estas tres cartas para indicarte si pudieras comenzar un romance pero había un tema de infidelidad o triángulo amoroso recuerda que lo con los narcisistas siempre hay triángulos amorosos y este zorrito me suena a eso sin embargo me dice si sabes esperar si sabes pasar esta oportunidad que realmente no te conviene de esta persona manipuladora viene alguien más alguien que se va a tardar un poquito su tiempo alguien que viene de lejos o pudiera ser extranjero extranjera o una persona que simplemente tiene que trasladarse hacia ti y que está pensando mucho en ti porque desde luego esta energía de acá es una persona manipuladora engañosa y mentirosa con quien vas a lidiar en este periodo en cuestión sentimental tres signos zodiacales te salen por acá y te sale el signo de capricornio dice es momento de confiar en ti mismo o en ti misma y de tratarte con mucho mucho cariño para que te sale el signo de escorpión dice que te va a revelar las necesidades que necesitas ver un juego me gustó mucho ese mensaje y por acá te sale el signo de piscis y dice honor a tus sentimientos honor a quien honor merece y yo creo que mis cáncer merecen ese respeto y finalmente el signo del libro dice que encuentres tu balance de tu equilibrio así que son signos con los cuales pudieras tener contacto en este periodo de búsqueda de amor y amigos y amigas de cáncer eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y si les gustó esta evidencia no se olviden de darme un like muchísimas gracias compartir este vídeo con tus amigos o con tus amigas si te gustó como dice en francés a la próxima suscríbete suscríbete suscríbete